pero la salida me decía que era para abajo pero no, lo logré Hola les cuento que voy a Madrid por primera vez sola, soy muy despistada siempre que he ido quienes me dirigen, son mis acompañantes, tengo más de un año de vivir aquí en España pero yo vivo en Toledo, he ido como unas 8 veces a Madrid pero no puedo ir sola, nunca he ido sola, esta es mi primera vez este no es un viaje de turismo, voy a ver a mi mami que fue operada la operación para retirar su seno porque tenía cáncer de seno pues ya pasó sus quimioterapias, todo salió bien y la operación gracias a Dios también todo salió bien mi primer reto del día era llegar a tiempo a la estación para salir en el bus de las 8 y lo logré, tengo 15 minutos a mi favor y ahora está comprar el boleto que también es primera vez que lo hago porque siempre me ayudan así que bueno, acompáñenme a comprar el boleto están estas maquinitas, si uno elige de acá comprar billete, por ejemplo yo voy a este directo, Madrid, casa elíptica, comprar billete y yo necesito un boleto de ida y vuelta un adulto y voy a pagar con... lo hice bien, segundo reto superado miren que me pude haber equivocado verdad porque imagínense esas maquinitas a veces son un poco... traicioneras perfecto, así que ahora al bus bueno les cuento que ya llegamos del bus a la plaza elíptica y ahora me toca tomar el metro para el nuevo ministerio me dijeron mi papi quería venir a encontrarme pero yo le dije no papi, yo puedo, voy a intentarlo así que bueno fueron a equivocarme para entrar en metro se necesita esta tarjeta roja algunas personas compran un bono que hasta les ponen su fotografía y todo y les sale más barato pero yo como no viajo mucho a Madrid pues uso esta tarjeta roja y se recarga en unas maquinitas en esas maquinitas se recarga pero yo ya la tenía recargada de la vez pasada que vine a Madrid así que no la voy a recargar vamos a ver que tal me ve tengo que tomar la línea 6 que va hacia... no ministerio y me voy a buscar el metro que voy a tomar mi gente queda la línea 6 ahí está el sistema Farakán espero no equivocarme voy avanzando y bueno aquí en Madrid es otro mundo pero aquí en Madrid lo que no me gusta es que la vida es muy agitada tiene que ir la gente corriendo y todo para poder agarrar el metro a tiempo aquí en Madrid ya está no aquí la lista muy grande la lista está Estación Pacífico. Correspondencia con Línea 1. Cuando me subí al tren, iba parada, pero logré sentarla. Pues cuando iba sentada, me pongo a ver el teléfono ahí, a chismosear en Instagram. Y en eso perdí la noción del tiempo. Cuando reacciono que voy sola, que nadie más me va a avisar. ¡Ey, ya nos toca bajarnos! Como me ha pasado en otras ocasiones. Dios mío, yo no iba escuchando cómo iban las paradas. Digo, ¿será que ya se me pasó la parada donde voy? ¡Ay, Dios mío! Entonces quedo atenta a escuchar cuál era la próxima y me faltaba una. Iban por República Argentina, creo que se llama, una parada que está antes de nuevos ministerios. Entonces, estuve atenta, ya me bajé y aquí estoy buscando la Línea 8. Me dijeron que al llegar a nuevos ministerios tenemos que buscar la Línea 8. Estoy confundidísima, aquí no sé para dónde agarrar. Acabo de llamar a mi papi porque él me está guiando. Entonces, bueno, ahorita voy a buscar la Línea 8, ¿ok? A ver si logro dar. Espero que sí, espero que lograr dar pronto. Estoy confundida aquí. Tanta cosa que hay aquí, no sé. Pero bueno, sigamos. наверное, si me voy a buscar la Línea 9, como ya no sé. Bueno, si me sale la Línea que no sé si me sale la Línea 11, sí,切ó la Línea, la Línea 8 y después de la Línea 11, sí. Ah, así que para eso es esto, para las maletas. Bueno, siempre se descubre algo nuevo, ¿verdad? Eres un latino viviendo en el extranjero y necesitas tramitar algún documento en tu país, te recomiendo que contactes a la firma legal Villela y Villela, quienes tienen más de 30 años de experiencia, son multiespecialistas con abogados expertos en todas las ramas del derecho. Visita sus sitios web www.villelayvillela.com y www.roatanlegal.com para más información, donde también encontrarás testimonios de clientes satisfechos para que tengas la seguridad de que tus documentos estarán en buenas manos. En este punto es donde va a llegar el metro que me va a llevar al aeropuerto. Bueno, que va al aeropuerto, viene del aeropuerto creo, ay no sé. La cosa es que es aeropuerto, la línea 8. Y de ahí me tengo que bajar en Mar de Cristal, así que estoy bien, voy bien, voy bien, no me he perdido hasta el momento. Muy bien, y ahora solo me queda subirme a ese metro. Por venir grabando no encuentro asiento nunca, me toca irme parada, así que ni modo. Ya llegué a Mar de Cristal, y ahora tengo que buscar la salida. Yo supongo que es por aquí. Veo que hay unos asesores. Me voy a ir en el asesor, a ver. Ay no sé. No, ahí dice que ya el charlatito me loco. Dice salida, entonces no voy a ir por acá. No sé. Ay no, esto de viajar en metro que no me gusta, o será, porque es que no estoy acostumbrada. Pero es que, ay no, eso de las líneas, me confunde todo. Mire, ponen estos rótulos aquí, donde está explicado todo, verdad, lo de las líneas, que es línea 8, línea 10, no sé qué. Y bueno, hay que analizarlo bien para entenderlo, digo yo. Y yo, porque la verdad que, porque me lo explican así, detallado, ¿verdad? De tal y tal, pero yo nunca me he puesto a ver, ay, esta va para aquí, esta va para allá. Ay, miren que ahí venía a dar el asesor. Yo me pude haber venido ahí, pero acá, con el miedo. Bueno, entonces, ahora tengo que buscar la salida para tomar el bus. Salida, abajo, así que, esto de abajo. Primero, la salida me decía que era para abajo, pero no, fui abajo y no, no era la salida. Tuve que subir. Entonces, luego ahora de subir, para encontrar la salida, miren, aquí están estos, que son para salir del metro. Ya eso ya no se paga, verdad, seguramente empiezan para entrar. Bueno, aquí ya estoy, estoy ya, ya por salir. Sí, estoy saliendo, lo logré, lo logré, lo logré, lo logré, lo logré. Miren, llegué sin perderme, así que ya puedo viajar a Madrid sola. Salgo a la calle, veo la luz de este mes de julio, con este sol ardiente, porque el calor está horrible aquí. Llegué, miren, entonces voy a cruzar la calle y luego voy a ir ahí, a esa estación de bus, y ahí voy a tomar el bus para ir al hospital. Pero antes, voy a hacer una parada aquí, voy a comprar unas flores a mi mami. Bueno, aquí ya le llevo las flores a mi mami, estoy cruzando la calle, está en verde el semáforo, y ahora solo me falta esperar la línea 125 para irme al hospital. Ya me bajé del bus, ya llegué al hospital Ramón y Cajal. Aquí mi papi me estaba esperando porque él me va a guiar adentro del hospital, porque es un laberinto, es muy grande, entonces me puedo perder. Esta es una maqueta del hospital Ramón y Cajal. En el 2019 estuvo en el top 10 de los hospitales mejor valorados por su atención clínica. Aquí ya estoy llegando a la habitación donde estaba interna mi mami, pues estaba dormidita, la desperté cuando llegué, se alegró, bueno, la abracé, y estuvimos un rato platicando, me estuvo contando cómo se sentía. Bueno, pues me siento excelente, agradecida con Dios, con los médicos, con mi familia, por estar pendiente de mí. ¿Qué esperas hacer cuando salga del hospital? Ir a rumbear, es lo primerito. Sí, de compras, ir de viajes, espero que me cumpla. Quiero ir a París, quiero ir a Honduras, quiero ir a Cádiz. Mi mami reaccionó muy bien a la operación, la verdad es que es muy fuerte y valiente. Así que está preparada para lo que viene. Luego fuimos a comer con mi papi a la cafetería que está enfrente del hospital, que se llama Mediterránea. Comió una ensaladilla rusa, está muy rica, como un sándwich de pollo. La recomiendo a esa cafetería, la verdad que me gustó la comida. Es bastante grande y por lo que se ve, se llena a la hora del desayuno, el almuerzo, y la cena me imagino que también, porque ahí van a comer los doctores, enfermeras, los familiares de los pacientes. Después pues ya me tocó irme, estuve un rato con ella en la tarde y ya como a las 5 o 6 creo que eran que me tocó irme y llegó mi otra hermana a relevarnos y ella se quedó con mi mami. Esta vez ya iba con mi papi, ya no iba sola, así que me sentía más segura porque pues sabía que no me iba a perder. Porque repito, me parece que es muy confuso todo esto del metro. Tomamos pues la ruta para ir a Toledo. Uno hace el mismo procedimiento de buscar las líneas que nos dirigen hacia dónde vamos. Tenemos que buscar nuestro destino para poder encontrar la línea correcta porque hay muchas. Y bueno, aquí teníamos que ir de Mar de Cristal a nuevos ministerios y luego ya a tomar, a buscar hacia la Plaza Elíptica que es donde se toma el bus para venir a Toledo. Quiero mandar un saludo muy especial a Gloria RR que es una fiel suscriptora, siempre me comenta todos mis videos. Un beso grande y un abrazo hasta Cádiz y les invito para que se suscriban a mi canal. Hasta la próxima.